¡Caboles! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. En la anterior ronda, amigos y amigas, en este mapa de... de canal, le voy a decir, de chalet, no he hecho absolutamente nada, así que vamos con la segunda. Vamos a ver si en esta ronda hago un poquito más y vamos a ver qué tal sale, amigos. Ya sabéis que un like, una suscripción, se agradece, es completamente gratis, como también dejar un buen comentario abajo, ¿no? Y la verdad que también se agradece, así que nada, gente, vamos a ver qué podemos hacer y vamos a dar caña, coño. La verdad... Es que estoy... no sé qué me ha pasado hoy en el E-Roll 6, tío, pero no sale nada, tío. La verdad, a mi puta madre, tío. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay, chavales. Es lo que hay. Vale, tenemos aquí a... a un pavo ya. Vale. Ok. Vale. ¿Qué están pusiando, este? No, no. Aguantamos aquí, ¿eh? Literalmente soy una maceta ahora mismo. Tocado. Mala. Mala. ¿Cómo está esa a mí? Esa Sash. Mala. Otro más en principio, ¿eh? ¡Banco, cargador nuevo! Hay otro más en principio, chavales. Vale. Blanco a la vista. Ok. ¡Reponiendo cargador! Vale, el último es la Kali que está afuera de principal. No sé dónde puede estar, gente. Mis chicas están en su sitio. ¡Bala! ¿Dónde es eso? Atrás. Ok. ¡Sí, señor! ¡Nice, amigo! ¡Buena tú! ¡Qué buena, gente! Sí, señor. Pues mira, no he hecho nada, absolutamente nada en la anterior ronda. Y en esta me hago un 4K. ¡Vamos ahí, los chavales, coño! ¡Venga, va! Cocina, comedor. Vamos a seguir pillándonos un bill que parece ser que nos ha dado buena suerte. Así que seguimos con él. Amigos y amigas, qué buena, coño. Me gusta, la verdad. 2-0. Vamos a ver si podemos llegar al 3-0. Eso sí, si esta partida la cerramos en un 4-0 va a ser bastante, bastante corto este vídeo, ¿eh? Pero bueno, no pasa absolutamente nada, porque al final es lo que hay. Al final es lo que hay. Así que, chavales, vamos a ver qué hacemos. Va. Me gusta, amigos. Perfecto. Qué buena ronda, ¿eh? Nos hemos hecho un 4K. La verdad es que a William Walton le hemos pegado al de principal, ¿eh? La verdad es que se ha desmayado completamente. Me gusta. Vale. Pues nada, vamos allá. Estamos en cocina. Vamos a regresar a la trampilla de arriba, lógicamente. No, tío, me he enterado tarde. Me he dado cuenta tarde, tío. El puto dron. Vale, uno fuera. Otro fuera. Otro fuera. Vale. Tres tiros de fuera, ¿eh, Gero? Literalmente somos los aniquiladores de los drones, ¿eh? Me encanta. Esta trampilla está reforzada. Perfecto. ¡Grandes los guiris, eh! ¡Grandes los guiris, eh! ¡Qué grandes son, sí, yo! Pues nada, pues nos hemos dado una vuelta al mapa para venir y reforzar la zona de trofeos, amigos. Para venir y reforzar solo la zona de trofeos. Vamos allá. Perfecto. Reforzamos esto y nos vamos para abajo. ¡Vivo, like, wow! Me gusta. Si hacemos agujerito por aquí. Uno por aquí. Otro por aquí. Uno aquí. Uno aquí. ¿Por qué? Bueno, pues no, sé, la verdad. Me apetece. Bueno, se mata el drone. Bro, en serio, tío. Deja justo de dronear, bro. Deja justo de dronear, tío. Me ha escuchado, tío. Joder, macho, de verdad. Hostia puta la as, tío. En serio, ¿eh? Vaya puta pereza de gente. Uno por cuatro. ¿En serio, tío? Bueno, pues nada, gente. Pues por lo menos llegamos a un gameplay normal, la verdad. Pero qué random ha dado, tío. Debería haber ido más calmado a lo mejor. Qué F, tío. Qué mala suerte, la verdad. Me hubiese gustado, no sé, matar a las fácil. Pero, de hecho, me pensaba que iba a ser una kill fácil. Pero no. Se ha convertido de una kill. Ha pasado de una kill fácil a mi muerte. No sé por qué. Y este señor. Bueno, literalmente me toca en el otro equipo a las que es súper lista. Y en este equipo me toca a un completo mapache. No entiendo. Es que te lo juro que no comprendo. No comprendo, no comprendo. Me toca un mapache en mi equipo, tío. Impresionante. Mira este con la reflex en el AK. Bueno, bueno. No pasa nada, gente. Vea, va. Me cago en mi puta madre, tío. La verdad. Estoy ya tiltado, gente. Me cago en Dios, tío. Yo voy ya intentando grabar un puto vídeo media hora y no sale absolutamente nada. La verdad. Así que vamos a pillarnos la LMG decapitado. Y vamos a ir modo Rambo. Me sube la polla. Así que vamos a ver dónde van. Supongo que irán a la zona de abajo o arriba, lógicamente. Yo, mira. Si van abajo, mejor, tío. Si van abajo, mejor. Me lo ponen más fácil a mí. Podríamos pushar por la zona de atrás. Y si van por la zona de... Si van por la zona de office y todo eso. Pues podríamos pushar por trofeo. ¿Sabes? O sea, hacer exactamente lo mismo que haríamos si van a garaje, entrar por el garaje de atrás y subir por la zona de trofeo. La verdad. Pero es que te lo juro, es impresionante, sinceramente. No sale absolutamente nada, amigos. Esto es impresionante. Vale, ponemos esto por aquí. Perfecto. Ok. Me gusta. Vale. Vamos a dejar esto por aquí. Está en la zona de office. Vale, pues vamos a hacer lo que os he dicho, ¿eh? Vamos a entrar por la parte de atrás del garaje y vamos a ver qué hacemos, tío. De verdad. Yo estoy un poco ya mosqueado, tío. Estoy tilteado, tío. Literal, no sé. He jugado ya un par de partidas. Ni una me ha salido, tío. Esto es una completa locura, ¿verdad? Vale. Ya tenemos ahí el lesson. Perfecto. No me vas a entrar, tío. Tengo una clase que asqueroso. Una puta clase, tío. Qué pereza, tío. Qué pereza, hermano. Vale. Han puesto... La zorba... A ver. A ver si me puedo llevar a la clase. Corral, coño. Bueno, pero nada, tío. Bugueate el juego. Bugueate el juego, si quieres, tío. La verdad. Gracias. Literalmente. Vale, perfecto. Bueno, vamos a metertelón por aquí. Vamos a hacer lo que os he dicho. Este está chapado. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Aquí parece ser que tampoco hay nadie. Aquí tampoco hay nadie. Aquí diría que tampoco hay nadie. Y aquí tampoco hay nadie. Perfecto. Bueno, vamos entrando. Vamos entrando, amigos. Me gusta. Vivo, like, vamos. No dispare con él. Vamos. Ratero preparada. Bomba localizada. Reponiendo cargador. Bueno. Desplicando 6-3. Vale, la mato, la mato ahora Ya está, no puedo salir ¿Y último dónde está? Último va a estar para abajo Último va a venir por aquí ¡Vamos! ¡Buena gente! Sí señor, ¿habéis visto, eh? Cómo literalmente le he dejado sin salida a la class En el momento que le he traído el fuego ahí Yo ya he dicho, vale, no puede salir Literalmente me tiene que pelear a mí Si se da la vuelta con el escudo, la mato Porque tengo 200.000 balas Entonces, realmente no podía hacer nada ahí Qué buena, tío, qué bien lo hemos jugado, la verdad Vamos a irmos con la metralla ahora de capitán Tío, sinceramente me apetece y mucho, la verdad Así que vamos a ver de caña En verdad es perfecto, eh Llevamos 9 minutos de gameplay Oye, que hayamos perdido una ronda Me parece impresionante Eso sí, hay que ganar todavía, eh No hemos terminado la partida Hay que ganarla Dejad un like y una suscripción Por esta pedazo de partida Que tampoco hemos hecho nada del otro mundo La primera ronda no la habréis visto Porque me he comido una polla La segunda me he hecho un 4K En la tercera me he comido otra polla Y en la cuarta, pues bueno He matado a una persona bien matada Lo que hay Tampoco he hecho mucho más, ¿no? Así que bueno Vamos a ver qué podemos hacer Tú del tiri Me gusta Ya va, tú Vamos a ver dónde van ahora, ¿no? Podría ir perfectamente Tal vez de nuevo a la zona de office Pero a ver si van por la zona de garaje Y hacemos exactamente lo mismo Mira, esta es la zona de garaje Me encanta, ok Vamos a dejar un drone por aquí Me gustaría esconderlo más Lo que pasa es que tengo la zorba aquí Que me puede joder Vale, pues nada Vamos a ponerlo aquí Perfecto Me gusta este drone Está bastante, bastante bien Pero me impide ver La zona Esta de aquí De la esquina Y eso Me toca la polla Eso es Este drone sí que es el bueno ¿Por qué? Porque se pueden esconder ahí a la izquierda Y no lo ves ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces este drone es el bueno Este drone es el El bueno de verdad Así que nada Vamos a pisar por atrás Y vamos a ver qué hacemos, tío La verdad Me gusta Pide, 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 le, 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 le Vale Espero que no esté en acción de spam pick Me tocaría Esta te apoya Perfecto Nada, ok Vamos a mirar con el drone este Que tenemos Ok Nada, trampilla Creo que van a ver ya Vale, no se ha colocado nadie Entramos Me mató ¿Vale? Me mató Ah, que se puede acercar el escudo con el fuego Yo me parto a la polla ¡Muérete, coño! ¡Balo! ¡Estoy aquí al pavo pegado! ¡No, está en azul! ¡Azul del último! ¡Vamos! ¡Buena entrada, amigos! ¡Cómo se nota que íbamos con una ametralladora ¡Full! Literalmente ¡Reventando a todos, eh! ¡Qué buena entrada, amigos! Ese bandito me estaba ¡Reventando! Lo hemos hecho bastante, bastante ¡Bien! Así que nada, gente, un placer como siempre Espero que os haya gustado este vídeo Vídeo bastante, bastante raro, en la primera rueda no hemos hecho Nada, pero a partir de la segunda ya Hemos empezado a hacer algo, así que un placer como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Adiós, adiós, gente!